Llegó el pulque, la reina, a su tienda preferida. Pregunte por él. ¿Cómo se llama usted? María Concepción. María Concepción va a comprar el pulque. El pulque es la mejor bebida del mundo. 12 años para poder tomar cada botella. 12 años. Totalmente natural, 100% natural. Dios la bendiga. Gracias, gracias. Sí, todo el mundo. Llegó el pulque a USA. ¡Gracias!